Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, espero que hayáis visto el tráiler y si no aquí os lo traigo en el enlace que tenéis en la descripción. Hace escasos minutos hemos estado con todos vosotros en un directo junto con Prieto y junto con nuestra moderadora Luisa y en este caso pues Call of Duty World War 2, que así es como se llama, presenta su primer tráiler in-game, ¿vale? Hay que matizar que no es el modo multijugador sino el modo historia y es que tras muchas semanas de rumores, los medios y usuarios por fin hemos podido despejar la gran duda tras la millonaria franquicia americana Call of Duty y es que regresa a la segunda guerra mundial como debería de haber hecho hace tiempo y lo hace de la mano de Sledgehammer Games, que son los creadores de Call of Duty Advanced Warfare. Acaba de presentar ya su primer tráiler que nos ha servido para conocer parte de la trama del nuevo videojuego de la franquicia y su fecha de estreno es el 3 de noviembre del 2017. El CEO de Activision que es Eric Hirsberg ha sido el encargado de presentar el tráiler y ha asegurado que la nueva entrega de Call of Duty es un videojuego que queríais ver pero que nosotros también deseábamos enseñar. Eric Hirsberg ha puesto toda su alma en presentar este videojuego. El empresario concretó que el objetivo es crear un juego de la segunda guerra mundial más inmersivo jamás realizado. Su lanzamiento está previsto para Playstation 4, Xbox One y PC y nos llevará de nuevo al frente como un soldado de la primera división de infantería. Veremos algunos de los capítulos más célebres del conflicto armado más importante del pasado siglo XX y en este caso las primeras imágenes nos llevan al desembarco de Normandía. Para mí es... cuando he visto las imágenes del desembarco de Normandía me han dado un vuelco al corazón de verdad. He visto esos avionetas que me han encantado, los tanques, bueno los carros de combate más bien. También todo me ha gustado, el problema es que en directo no lo hemos podido ver con sonido. Entonces el conjunto pues se nos ha quedado un poco a medias. Después al verlo todo en su conjunción ha sido como una explosión de decir Dios que ganas tengo de que llegue el E3 para que se pueda mostrar el modo multijugador que así es como será. En el E3 como todos los años se mostrará el modo multijugador que es lo que a todos nos interesa. Así que nada chicos, espero que os haya interesado este vídeo, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!